Primero el concepto de función. La función lo que tiene de especial es que a cada equi la asocien hay. De modo que... Yo tengo un grupo de amigos, por ejemplo... ¿Juande? ¿Cómo se llama la novia de Juande? Y me lo dice. ¿Qué va? ¿Cómo se llama tu novio? ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Juan? ¿Está aquí Pepi? Pepe y Lola. Por poner algo, ¿vale? Entonces, esto es una función que se llama... Es mi novia. Entonces, yo puedo establecer... Juan está con Maricarmen, Roberto está con María y Juan está con Lola. ¿Cuál es el dominio de la función? A los que yo les puedo preguntar... ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia, Maricarmen? ¿Cómo se llama tu novia, María? ¿Cómo se llama tu novia, Lola? ¿Vale? Pepe no forma parte del dominio. Porque aunque es un tío, no tiene novia. Entonces... ¿De esas cuáles son funciones? Esta es función. Esta es función, pero esta no. ¿Por qué? Porque aquí una X tiene varias Y. Y esto es como si Roberto estuviera con María y estuviera con Pepi y Lola. Entonces no es una función. Esto sí, esto no. Y esto sí. A esto se le llama el dominio. ¿Y a lo que vamos? Para empezar, te sonado del dominio, ¿no? Bueno. No te me digas, hijo. El dominio es el conjunto de valores de X que tienen Y. Conjunto de chicos que tienen novia. ¿Vale? Entonces, en las funciones, por ejemplo, yo te pongo. 2X menos 3. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todo es R. ¿Por qué? Porque yo puedo sustituir cualquier número aquí. Ah, porque aunque sea 0, te va a quedar un número. Me da un número. Cada X tiene una Y. Cada tío tiene novia. ¿Vale? Sin embargo, vamos a empezar con la función apretada. Hay un punto de esta función que es forever alone. ¿Cuál? 0. Si yo hago una tabla. 1 partido menos 2 se puede hacer. 1 partido menos 1 se puede hacer. 1 partido 1 se puede hacer. 1 partido 2. Pero 1 partido 0 no se puede hacer. Entonces, el dominio de esta función es todos los números. Salvo el 0. ¿Vale? ¿Siempre tiene que hacer una tabla de barro? No. ¿Y cuál no tiene que hacerla? Nunca. No te lo he puesto de ejemplo. ¿Qué hay que hacer que una función tiene que tener denominado para saber dominio? Pues lo único que hay que hacer es igualar denominado a 0. Y 2, resolver. Por ejemplo, yo te pongo. Te digo que arriba me da igual lo que haya. Igual lo denominado a 0. Lo resolver y me da x igual a 3. Pues el dominio es todos los números salvo el 3. ¿Por qué? Pues si yo pongo el 3, me da 2 por 3, 6 igual a 6, 0. Y me queda 6 partido 0. Y eso no existe. Entonces, la igual que sea, el tipo de función, que sea con raíz, que sea siempre al igual. No, no. Primero estamos con la x en el denominado. Ahora vemos que pasa con las raíces. Vale. Yo te digo que arriba da igual lo que haya. ¿Sea lo que sea lo que haya llevado? Esto sería igual, se igual al denominado a 0. Se resuelve. Más 3 y menos 3. Entonces, el dominio es todos los números salvo el 3 y el menos 3. ¿Por qué? Porque el 3 y el menos 3 me hacen que el denominado sea 0. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?